¡Hola! Hoy os traigo un nuevo cuento. Un cuento del ilustrador estadounidense Ed June. Lo podéis encontrar en la editorial Ecare. ¿Queréis escucharlo? Bien, entonces, ojos abiertos, orejas preparadas, ¡comenzamos! Siete ratones ciegos Un día, siete ratones ciegos encontraron un algo muy raro al lado de la laguna. ¿Qué es esto? Chillaron sorprendidos y corrieron a casa. El lunes, Ratón Rojo fue a averiguar. Era el primero en salir. ¡Es un pilar! Pero nadie le creyó. El martes, Ratón Verde fue a investigar. Era el segundo en salir. ¡Es una culebra! Dijo. ¡No! Dijo el ratón amarillo el miércoles. ¡Es una lanza! Era el tercero que salía a explorar. Ratón Morado fue el cuarto. Salió el jueves a indagar. ¡Es un acantilado! Dijo. Ratón Anaranjado salió el viernes. Era el quinto en salir. ¡Es un abanico! Sentí cómo se movía. Ratón Azul fue el sexto. Salió el sábado y dijo... ¡Es solo una cuerda! Pero los otros no estaban de acuerdo. Comenzaron a discutir. Una culebra, una cuerda, un abanico, un acantilado... Hasta que el domingo, Ratón Blanco, el séptimo ratón, fue a la laguna. Cuando se topó con algo muy raro, salió, subió por un lado, bajó por el otro, trepó hasta la cima y recorrió el algo muy raro de punta a rabo. ¡Ay! Dijo Arabeo. El algo muy raro es firme como un pilar, flexible como una culebra, ancho como un acantilado, filoso como una lanza, fresco como un abanico, fuerte como una cuerda. Pero todo junto, todo junto, el algo muy raro es un elefante. Y cuando los otros ratones subieron por un lado y bajaron por el otro, y recorrieron el algo muy raro de arriba a abajo y de punta a cabo, estuvieron de acuerdo. Ahora ellos también lo veían. Moraleja ratoneja. Si solo conoces por partes, dirás siempre tonterías. Pero si puedes ver el todo, hablarás con sabiduría. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.